Una carta de puño y letra, flores, miles de preguntas y pocas respuestas, me he ido a México con Nathalie. Mil cosas. Alain fue lo que leyó la actriz austríaca Romy Schneider en el escrito que le había dejado su gran amor, el actor francés Alain Delon. Con esa fría y corta despedida, Delon rompía su relación. Entre las mil cosas encontraba la razón de que iba a ser padre con su nueva novia, Francine Canovás, conocida artísticamente como Nathalie Bartélemy. Días más tarde, entre la desesperación y angustia, Romy recibió más detalles de la abrupta ruptura con unas líneas un poco más extensas en la que decía que esperaba un hijo y que se casaría. La razón me obliga a decirte adiós. Hemos vivido nuestro matrimonio antes de casarnos. Nuestro trabajo nos arrebató toda esperanza de sobrevivir. Te devuelvo tu libertad dejándote mi corazón. Christine fue la película que había unido a Schneider y Delon, una de las parejas más hermosas del cine, y que no solo se concilió en la ficción sino también fuera de la pantalla. Hasta ese momento, ella era famosa por su protagónico en Cici y él un desconocido. En 1959 decidieron mudarse juntos a París y hasta pensaron en casarse. Los prometidos de Europa era el apodo que la prensa le había puesto. Es que ahí donde fueran o estuvieran se los veía felices y enamorados. Siempre me lo juego todo. Me entrego y amo con todo mi corazón, decía la austríaca. Pero el amor que parecía ser el ideal llegó a su fin después de cinco años de relación. En pleno apogeo de su carrera, fue una noche de 1962 en una discoteca de París cuando, por casualidad, el galán francés conoció a Nathalie y quedó fascinado por su belleza. Tanto, que no dudó ni un segundo en dejar todo por ella. Un año después partieron a México para contraer matrimonio y un mes y medio más tarde, en los Estados Unidos, nació su hijo Anthony. El 13 de agosto de 1964 se casó en la iglesia de la Villa Uxclerks. Casi de incógnito, la pareja formada por el hombre más guapo del mundo y una mujer tan parecida a él que a veces les tomaban. Por hermanos. Si bien el romance duró apenas cuatro años, Delon fue el apellido que la actriz portó para siempre después de haberse casado con Alain, una decisión que tanto la acercó a la fama como la mantuvo bajo. Su sombra. Nathalie Bartlemy había nacido en 1941 como Francine Canovás, pero había tomado el apellido de su primer esposo, Guy Bartlemy, con quien ya había tenido una hija. Apellido que luego descartó para adoptar el Delon que llevó hasta su hora final. La actriz se destacó por su primer papel actoral en la película El Samurái, en la cual aparecía junto a su esposo. Después de la ruptura, Nathalie dirigió dos filmes y apareció en alrededor de 30 más. Nathalie hizo referencia al cansancio que le generaba la vida que llevaba con su ex marido y las supuestas relaciones extramatrimoniales que él tenía. Fui muy ingenua. Él fue infiel, pero yo no. Cuando lo dejé, dejé todo atrás. Me llevé a mi hijo y a la niñera y eso fue todo. A pesar de no haber tenido un matrimonio fructífero, Nathalie siempre mantuvo una relación de amistad con Delon hasta el día que ella falleció, cuando el hijo de ambos subió a su cuenta de Instagram. Una foto juntos en los que se los ve sonriendo. Nos veíamos con frecuencia. Hacía parte de su vida y ella de la mía. Estuvimos en Navidad. Nos tomamos fotos, las últimas, expresó el actor. Anthony fue quien comunicó la muerte de su mamá, que tenía 79 años, el 21 de enero del 2021. Mi madre murió esta mañana a las 11, en París, rodeada de sus familiares. Murió de un cáncer rápido, informó y compartió una foto en el que se está abrazando con ella junto a una frase. Descansa en paz. Sin duda alguna, Nathalie ha sido una de las mujeres más importantes en la vida de Alain Delon.